Lo que más me ha gustado es que uno siempre le pone por decir así el toque de uno, pues no es algo como tan tradicional, que es como lo mismo, sino que es como algo diferente. Yo le recomendaría mucho este curso a otros estudiantes porque es muy entretenido, muy interesante. ¡Gracias!